Este es otro ángulo de la construcción del estadio de los Leones del Caracas, hoy 23 de noviembre de 2018, desde aquí, desde la autopista Panamericana. Presidente, este es el regalo que le pueden dar el año que viene, para el 23 de noviembre, inauguración del teatro, del estadio de los Leones del Caracas.